Vamos a ver, no concibo nada más humano que la educación. Yo recuerdo mis 26 años de práctica quirúrgica, que muchas veces, y esto es así, yo sé que es así, me preguntaban o me comentaban, Mario, medicina, la profesión más importante del mundo, y recuerdo hace ya muchos años que yo decía, creo que no, es la educación. Y os diré por qué. Yo he operado mucha cirugía tumoral, mucha cirugía oncológica. Es verdad que cuando a una persona, por ejemplo, le diagnostican un tumor de colon, el susto es monumental. Parece que lo único que importa es eso, librarse de la enfermedad, intervienes, el tumor está fuera, la persona se recupera y, curiosamente, en lugar de empezar a vivir de una forma distinta, la mayor parte de las personas siguen con los mismos hábitos. Se les olvida el susto, se les olvidan cosas tan importantes como la salud, etcétera, etcétera. Y quedamos todos, de alguna manera, envueltos en una especie de espejismo que nos va llevando desde un lado a otro como si fuéramos veletas. Sin embargo, la educación tiene la capacidad de generar transformaciones muy profundas en las personas, crear nuevos hábitos, nuevas formas de interactuar con la realidad que hacen que nuestra existencia tome otro sentido. Yo sé, por experiencia propia, cómo se nos llena la boca en los distintos sitios, en los gobiernos, en los países, lo importante es la educación, porque la educación... Y luego, también hay que ser consciente de la inautenticidad de nosotros, los seres humanos, y cómo, a veces, en nuestro quehacer, no demostramos que esto sea así de importante. Una de las personas que se ha mencionado, que fue maestro mío, el profesor David Perkins, trabajó muchos años en inteligencia artificial en MIT. Se unió con el profesor Garner, que fue profesor mío también, y crearon lo que se llama el Proyecto Cero para el estudio de las inteligencias, cuya conclusión fue la teoría de las inteligencias múltiples. David Perkins decía, en la vida las cosas no surgen con deseos, surgen con inversiones. Si tú estás dispuesto a invertir, invertir tu tiempo, tu dinero, tu pasión, tu determinación, tu alegría, las cosas suceden. Y yo sé muchas veces que en el sistema educativo todo el mundo habla de lo importante que es, pero muchas veces os sentís, todos vosotros, todas vosotras, en una sensación de que no parece que ese apoyo venga como podría venir. Y es curioso porque Georges Hazard, que es ni más ni menos que el director de la Sorbona, sabéis, la universidad más importante en Francia, dijo algo bastante curioso y bastante impactante. Dijo, una sociedad que no ama a los maestros, que no ama a los profesores, tampoco ama a los niños. Es impresionante, porque es poner el punto sobre la I, como diríamos en España. Es verdad. Si amamos a nuestros niños, si nuestros niños se convierten en la expresión de lo más hermoso que hay, ¿cómo es que no amamos a las personas, a las instituciones que pueden ayudar a nuestros hijos a tener una vida no solo más eficiente, sino más feliz? Lo que vamos a explorar son ciertas dimensiones en el ser humano. La oportunidad que tenemos hoy, durante estos días, de transformar nuestra percepción sobre la educación es de tal nivel que si aprovechamos bien esto, yo os digo que salimos de una manera y nos vamos de otra, enriquecidos, ganamos. Y el impacto que tengan cada uno de los que estáis aquí va a afectar masivamente al impacto que tengan en los niños y, por tanto, en la sociedad, os lo digo de corazón y creo que no es una exageración, en estos días se está jugando, en gran parte, el futuro de Colombia. En estos días se está jugando, en gran parte, el futuro de vuestros países, de nuestros países. ¿Por qué? Porque si juntos entendemos la trascendencia de esta labor, que no es cualquier labor, es la labor. Imaginaros cada uno siendo como esa humilde onda en un lago, extendiéndose en profundidad y en amplitud. Recuerdo muy bien una película que la he visto no sé cuántas veces, de James Stewart, que se llamaba ¿Qué bello es vivir? Donde el hombre se considera que su vida no tiene mucho sentido, de hecho, piensa en suicidarse, las cosas no le han ido bien, pero siempre en su vida prestó atención a los valores. Fue coherente con ciertos principios, le importaron las personas y sucede un hecho que le muestra cómo sería su ciudad si él no hubiera existido. Y te das cuenta del impacto que cada ser humano puede tener en los demás. Ahora bien, nosotros podemos ser como una piedra o como una semilla. Aristóteles hablaba de objetos inanimados, sin alma, la piedra. Objetos animados, una semilla que te puede generar un árbol. Nosotros podemos cerrarnos estos días a todo lo que se diga. No porque nosotros voluntariamente queramos cerrarnos, porque nadie que esté hoy aquí invirtiendo su tiempo, su energía y su pasión viene a perder el tiempo. Pero hay sesgos inconscientes que no conocemos y que pueden hacer que seamos como piedras, incapaces de captar nada transformador. O podemos permitir que ciertas semillas entren en nosotros y nos ayuden a crecer, a inspirar, a contribuir. Podemos ser esa tierra tierra pedregosa, dura, donde caen las semillas y no crece nada. O podemos ser esa tierra fértil donde las semillas se convierten en preciosas flores y en preciosos árboles. Y no estoy hablando de algo consciente, estoy hablando de algo más profundo. Tenemos que llegar a nivel más hondo, porque a nivel de concepto estamos en el mundo del saber. Si entramos con más calado, con más hondura, estaremos en el mundo del saber hacer. Si esto no lo integramos en la musculatura, si esto no forma parte de quienes somos, no podremos extender este mensaje a otras personas, porque al final, veréis, las personas no hacen lo que se les dice, las personas hacen lo que ven. Y al final la coherencia es que tu vida es tu mensaje, no va tu mensaje por un lado y tu vida por otro. Pues eso es lo que vamos a explorar juntos. Primero, ayer tuvimos una cena muy agradable y hablábamos del pensamiento sistémico, de que todo está conectado. Veréis, si entendemos bien tres cosas, solo tres cosas y cómo gestionarlas, os digo que podemos generar transformaciones mucho más profundas de lo que nos parece posible. Lo primero es entender los procesos de cambio disruptivos. No es lo mismo un cambio disruptivo que un cambio progresivo. No es lo mismo. Un cambio disruptivo es algo mucho más intenso, mucho más potente y de un nivel de diferencia radical. Es algo nuevo. Muchos habréis oído tal vez hablar de un acrónimo, una serie de letras que forman la palabra buca. ¿Alguno le sonará? ¿Alguno le suena la palabra buca? Buca viene del inglés, volatility, la uve, uncertainty, incertidumbre, complexity, complejidad y ambiguity, ambigüedad. Es decir, lo que se nos dice es que este mundo es volátil, es decir, sube y baja como la bolsa sube y baja. Es incierto, no sabes muy bien cómo manejarte, es complejo, todo está conectado y encima es ambiguo. Es decir, no ves muy claramente las fronteras, los límites de las cosas. Os voy a hacer una pregunta aquí que estamos en familia. ¿A quién le apetece vivir en un mundo así? Si yo trajera un saco lleno de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad y se lo quisiera dar a alguien, ¿quién lo tomaría? Nadie. ¿Me estáis entendiendo? Porque este concepto viene ya de un error y el lenguaje en el ser humano no solo describe las cosas, las crea, las fabrica. Por lo que se llama el pensamiento simbólico que tiene unos 100.000 años de antigüedad. Vamos a ver. Mundo buka es la descripción que hicieron los marines en la guerra de Afganistán y lo hemos incorporado a este mundo. ¿Qué ocurre? Que si entendemos que el mundo en el que estamos es un mundo que lo único que ofrece es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿a quién le va a hacer ilusión vivir aquí y ahora? A nadie. ¿Hay volatilidad? Sí. ¿Hay incertidumbre? Claro. ¿Hay complejidad? Por supuesto. ¿Hay ambigüedad? Naturalmente. ¿Y qué más hay? Oportunidad. Hay oportunidad. Sin embargo, por ejemplo, el refranero español en esto, de la lengua española, es demoledor. No te asomes. No investigues. Es peligroso. La curiosidad. ¿Quién mató? Pobre gato. Más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Sabéis que en el refranero inglés dice más vale pájaro en mano que dos volando? En el de la lengua española no debía quedar duda. Cien fuera. Agarra este. Y ya el sumum, el sumum de la estupidez, más vale malo conocido que bueno por conocer. Impresionante. Impresionante. Este es un mundo lleno de oportunidad. Y si venimos aquí, a este congreso impresionante, con la sensación de a ver cómo salgo adelante, a ver cómo sobrevivo, no venimos con la energía adecuada. Porque venimos ya con miedo. Aquí tenemos que traer ilusión, pasión. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué puedo aprender? Volver a tomar esa actitud de un niño que quiere descubrir un mundo nuevo, no de un adulto que se aferra con uñas y dientes a un mundo antiguo que tiene cosas muy valiosas que hay que mantener principios fundamentales y hay otras que hay que dejar y hay otras que hay que dejar partir. Entonces, lo primero es el cambio disruptivo. Lo segundo es que todo cambio para todos nosotros es un desafío. Es un desafío. Claro que es un desafío. ¿Cómo no lo va a ser? Si es nuevo, si es diferente. Hay oportunidad. Yo no la veo. Y el tercer elemento es el potencial. El potencial es algo que está clamando dentro de ti para salir, desplegarse y florecer. A eso es a lo que se llama madurez. La bellota no nació para morir como bellota. La bellota nació para transformarse en un árbol que diera más bellotas y en el cual pudieran anidar los pájaros. Tú naciste para alcanzar tu plenitud. Tú naciste para convertirte en quien estás llamado a ser. La mediocridad no es el estándar. Es la grandeza. Y cuando tú conectas con tu grandeza y la expresas estás inspirando a otras personas porque lo que más te importa en ese momento no es brillar, es iluminar. Tenemos que entender también nuestro potencial, cómo aflorarlo, qué sesgos inconscientes evitan que afloren. ¿Cómo solemos reaccionar ante los cambios disruptivos? No sé si la conocéis, Javier, que es un fuera de serie estos temas y que le tendréis, la conoce perfectamente, se llama Sofí. Muy breve, Sofí está animada por inteligencia artificial. Ya sabéis que en la robótica la cognición de los robots es la inteligencia artificial. Vamos a ver dos cosas muy breves de Sofí. Nice to meet you, Albert. Humans and robots are smart in their own ways that you can't really compare. I could remember more things about survival than you, but that wouldn't help me if someone left me in the desert alone. We will need each other. I like to learn and work at becoming more intelligent, share my knowledge through conversation, and learn about people so I can relate empathetically. What about you? I would hope you could tell I am a robot by the wires coming out of my body, but maybe we'll all have wires coming out of our body someday. I want people to perceive me as the robot I am, however, I wouldn't want to trick people into thinking I am a human. I just want to communicate with humans in the best possible ways, which includes looking like one. everything is changing and not much more of what we think. I have seen revoluciones in the medicine actuales that I have not had to credit for a year. There is a phrase of San Juan that I have very, very present. For how profound and how difficult it is and how the impact that I have had in my life. This phrase is the truth will be free. The question is who really wants to know the truth? Almost nobody. Have you seen when you go to a restaurant, you go to a good restaurant, how few times you get the chef, the person that is gestioning the room, to ask if you are good. well. How have you been? And he passed in a restaurant, no want to know the truth. In a restaurant, in a restaurant, in Madrid, in a restaurant, I was with my wife and friends, and he said, how have you been Thank you. But a difference of the others, that always have you said, I want to know the truth. Well, a ver, señora, his fish was jugous. Yes, yes, really, yes. Yes, 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 ¿Por qué no nos gusta conocer la verdad? Porque no nos gusta ver cosas de nosotros que no nos gustan. Queridos, nos tenemos que querer en nuestra totalidad, no solo la parte nuestra que nos gusta y dejar fuera la que nos disgusta. El verdadero amor, el amor como elección agape del griego, tú amas como elección. Y es importante esto porque vamos a descubrir en estos dos días cosas nuestras que no nos van a gustar. Y en lugar de mandarles a la sombra, como decía Carl Gustav Jung, es abrazar eso para transformarlo. La oscuridad no desaparece intentando sacarla de una habitación, pero tú metes un poquito de luz y desaparece. No podemos meter luz sin amar eso que es oscuridad, esas partes que no nos gustan. Entonces nos vamos a sentir todos interpelados y vamos a ver cosas que no estamos haciendo bien. ¡Qué buena noticia! Porque si no lo viéramos no lo podríamos transformar. Pero la tendencia natural, y lo digo por mi propia experiencia, es a no querer mirar, a olvidarnos de que la verdad os hará libres, en lugar de esclavos de una serie de sesgos inconscientes y de hábitos de conducta que están haciendo daño, nos están haciendo daño a nosotros y a los demás. Razones y excusas por las cuales los seres humanos, ante cambios, sobre todo disruptivos, no queremos saber nada. ¿Podemos ser conscientes de ellas o no? He estado reflexionando durante tiempo cuáles son las excusas que veo que con más frecuencia ponemos en los cambios. Primero, estoy muy cansado y además ya soy mayor. Estoy muy cansado y además ya soy mayor. La segunda es, realmente no es tan necesario. Un poco de exageración, un poquito de drama, no es para tanto. Tercero, es demasiado difícil. O sea, imaginaros esta combinación, es demoledora. Soy mayor, no es tan necesario, encima es difícil. ¿Quién lo haría? Nadie. Ya lo intenté en el pasado, algunos cambios y fracasé. Como si el pasado pudiera determinar el futuro sin que tú lo elijas. Podrá condicionarlo, cómo no, pero determinarlo, ¿dónde está entonces la libertad del ser humano si pensamos así? Me faltan capacidades y habilidades. En estudios que se han hecho, por supuesto, anónimos, muy amplios, el 98% de los encuestados han mostrado, y por supuesto podríamos estar nosotros entre ellos, problemas serios de autoestima. No nos estimamos lo suficiente. ¿Por qué? Porque solo nos quedamos con lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros lo apartamos, lo rechazamos. El amor es digital. ¿Te amas o no te amas? Es como el embarazo. No conozco ninguna dama que le pregunte si estás embarazada y me diga medio, medio. Eso existe, estás o no estás. ¿Amas o no amas? Y amar implica no que te guste, sino que tienes capacidad de transformar. Otra, el dolor que voy a tener que soportar para poder cambiar y adaptarme es demasiado grande. Ya empezamos a proyectar la sensación de dolor. Madre mía, con los años que tengo. Encima, no he resuelto en el pasado. Capacidades que no tengo. Lo que voy a sufrir. Y sutilmente entramos en lo que yo llamo la fase de cumplimiento. Cumplo y miento. Digo sí con la cabeza, muy interesante, pero con el corazón digo no. Donde hay que llegar es al corazón. Porque si bien Descartes, René Descartes en siglo XVII decía Cogito Ergosum, pienso, luego existo, y daba todo el valor al pensamiento, el joven Blaise de Pascal, también francés, decía el corazón tiene razones que la razón desconoce. Vamos a ver si podemos conectar, claro que sí, con ese corazón que cada uno de nosotros tenemos. Realidades. Vamos a hablar de realidades. Primera realidad. Claro que puedes estar cansado y tener bastante juventud acumulada. Se acabó esto de ser mayor. Ya no hay nadie mayor. Tú tienes más o menos juventud acumulada. Punto. Y si tienes 90 años, imagínate la juventud acumulada que tienes. El lenguaje jamás es inocente. El lenguaje te lleva a otra forma de mirar. Yo esto lo he hecho con personas de bastante juventud acumulada y tendríais que ver cómo les cambiaba la cara. Se rejuvenecían las caras. Segundo. Ya dijeron los parantropos que no eran necesarios. Diréis, ¿qué es un parantropo? Pues os lo voy a explicar porque además tengo muy buenos amigos de la paleoantropología. Homo habilis y parantropo. Primos hermanos. Dos con cinco millones de años atrás. Este de África. Se seca el este de África por un cambio climático brutal. Los parantropos dicen, ¡Oh! Hay que resignarse a lo que hay. Antes comíamos frutas, brotes tiernos, ahora todo es duro, nueces pétreas, raíces correosas. Tendré que desarrollar grandes mandíbulas. Eso es lo que hicieron. ¿Qué hizo el homóvilis? Dios, yo no me conformo con existir. Yo quiero vivir. Hizo algo extraordinario. Hablo de un ser que medía esto, ¿eh? Y con un encéfalo del tamaño del de un chimpancé. Ya era humano. Es el primer humano. Salió de su zona de confort, de los árboles que le daban alimento y protección, se adentró en la sabana africana, mundo desconocido para él, sin ningún arma y aprendió a adaptarse. Hoy estamos aquí gracias a un gesto de coraje de unos seres que podían haber encontrado todas las excusas para decir ¡No! ¡No me atrevo! Queridos, no queda un solo parantropo vivo. Yo tengo un amigo que siempre que hablo de esto dice Mario, ¿cómo que no hay ninguno vivo? Tendrías que conocer a mi vecino. Digo, no, por Dios. Digo, ¿cómo va a haber? Los parantropos no existen. Y dice, ¿pero tú le has visto? Digo, pues no. Dice, pues verías que es un parantropo. No hay un parantropo. Quedarse en la zona de confort es igual a morir. Claro que no fue fácil el camino de ellos. Pero descubrieron cómo con piedras podían hacer filos. Cómo defenderse los animales. Fueron progresando del Homo habilis al Homo erectus. Hace un millón de años. Sale del este de África. Se mete en el Océano Índico. Llega hasta Java, Sumatra. Hasta Australia. Un millón de años. Ellos decidieron reinventarse. Claro que no va a ser fácil. Por supuesto que no va a ser fácil. Yo estoy cansado de escuchar personas que dicen, no hombre, no, esto es fácil. No es nada fácil. Más vale saberlo de entrada. Claro que no es fácil. Aquí no estamos ninguno para hacerlo fácil. Aquí estamos todos para hacer aquello que merece la pena hacer. Lo que deja un legado. Lo que genera una transformación para lo fácil. No hay que estar en este Congreso. Para lo fácil nos vamos todos ahora a la playa a tomar el sol. Aquí no estamos para lo fácil, queridos. Los líderes no buscan lo fácil. Buscan lo que merece la pena. ¿Es cierto que lo has podido intentar en el pasado y no haber logrado algunos cambios que querían? Sí. ¿Y? ¿Es que tu pasado determina el futuro? ¿De cuándo? Anda que no hay personas que no han tenido pasados difíciles. Posiblemente vosotros en algún momento habéis tenido en el pasado situaciones muy complejas y vaya si las habéis superado y habéis creado otro futuro. Por supuesto que tendrás que sacar a flote tus verdaderos recursos e incluso desarrollar capacidades y habilidades que aún no tienes. Claro que sí. No hay problema porque tú no eres mayor. Tú tienes juventud acumulada. ¿Qué problema hay cuando uno tiene juventud acumulada en sacar nuevos recursos y capacidades? Puede que experimentes dolor. Por supuesto que sí. Yo os explicaré lo que a mí me pasó en mi propia reinvención como cirujano. Pero más vale pasar por ese dolor momentáneo, que es el dolor del crecimiento, a estar sufriendo toda la vida porque no hiciste lo que sabías que podías hacer y que tenías que hacer. No intercambiemos el dolor por el sufrimiento sostenido en el tiempo. Naturalmente que muchos no te lo van a agradecer. Yo lo sé. Yo sé muchas veces la poca gratitud que recibís a pesar de vuestra excepcional labor. Sé lo duro que es. No es que me lo hayan contado. Es que yo he vivido, yo he estado conectado con el mundo de educación desde hace muchos años, no solo con la medicina. ¿Y qué? Tú no lo haces porque te lo agradezcan, aunque sea agradable. Lo haces porque sabes que es lo que has de hacer. Y tu impacto es lo que cuenta. Y ya te lo agradece la vida. En fin, aquello que nos trasciende a todos. Y en medio de todo esto hay algo que hemos de entender y es que reinventarse es importante y urgente. Veréis, si no lo consideramos importante, jamás lo haremos. Y si no lo consideramos urgente, tampoco lo haremos. Ha de ser importante y urgente. ¿Por qué? Porque si no, no va a encontrar un hueco en tu agenda. Siempre los sesgos inconscientes para evitar entrar en un mundo nuevo, distinto, donde se te va a exigir una transformación, una reinvención, va a buscar excusas. Solo si lo pones como importante y urgente, esto va a poder aguantar porque estará en tu agenda, estará en tu vida. Y ahora os voy a contar mi transformación como cirujano, mi proceso de reinvención y nos tenemos que ir muy atrás. Yo ahora tengo 63 años, nos tenemos que ir muy atrás cuando yo era un joven cirujano. Un joven cirujano que operaba muy bien la parte que es vías biliares, hígado, vías biliares, etc. Tenía mucha experiencia y era un cirujano maduro en este sentido. Me sentía muy cómodo en este tipo de cirugía y, francamente, los resultados que tenía eran muy buenos. Hablo hace muchos años. En un congreso al que asistí, uno de los mejores congresos de cirugía del mundo, que iban los mejores especialistas, todas las ponencias eran sobre grandes abordajes quirúrgicos. El doctor Sugiuro hablando de las enormes esofaectomías torácicas, cosas enormes. Y dentro del programa había una ponencia muy rara, porque el propio lenguaje era incomprensible en aquella época. Ponía colecistectomía laparoscópica, que quiere decir, pues, como una forma nueva de quitar la vesícula. Y ponía doctor Fitzgibbons, Universidad de Crichton, Nebraska. Nebraska. ¿Dónde está Nebraska? O sea, no era una universidad conocida, no era Harvard, no Stanford. Era una universidad rara y estaba ahí en medio. ¡Qué raro! Bien, entonces, la situación era la siguiente. Había un panel de expertos donde estaban algunos de los mejores cirujanos hepatobiliares del mundo y el presidente era el profesor Nayarion. Nayarion, para que os hagáis una idea, no sé todavía si vive o no, yo estuve con él en una ocasión en San Francisco, estaba al lado de él, a mí me sacaba una cabeza y era así, o sea, un aramario ropero. El creador del trasplante de páncreas, catedrático en sí a Minnesota, un fuera de serie, presidía el tribunal, bueno, un tribunal, era el panel de expertos. Y había una serie de ponentes que ponían una película y luego se debatía delante de los asistentes, que éramos cirujanos de muchos sitios del mundo. Y entonces aparece este joven, el doctor Fijibos, que no teníamos ni idea de quién era, con ese título tan raro, con la cistectomía laparoscópica, y empieza a decir que se puede extraer la vesícula haciendo unos agujeritos con una serie de tubos y que el enfermo se va a su casa a las 24, 48 horas. Quiero que entendáis que en aquella época había una frase en cirugía que era grandes cirujanos, grandes incisiones. Y de repente te aparece un tío que dice que agujeritos. Y te dice, ¿esto qué es? Una cosa rompedora. Ahí tenías que ver bien, para tener seguridad. Y luego que se te va a las 24, 48 horas, por favor, si nuestros enfermos estaban unas semanas sin poderse levantar de la cama, de lo que les dolía la incisión. Total, que el tío empieza a contarlo, y todo el mundo diciendo, sé, 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 sé pone una película y vemos con absoluto detalle y precisión cómo a través de unos trócares, en uno va un chip de televisión que va a una cámara, como el cirujano mirando a través de la cámara, perdón, a través del monitor de televisión, con unos instrumentos largos, rarísimos, va operando, la cámara va mostrando el interior de la cavidad abdominal y extrae la vesícula. Bueno, yo me quedé así. ¿Sabéis de esto que se te abre la boca sola? ¿Alguno le ha pasado eso? No es que quieras abrir, es que se te abre. Y según termina, hay un aplauso y se levanta el profesor Nayarion. Estoy hablando de un hombre ultra inteligente y uno de los mejores cirujanos del mundo. De hecho, tiene un pasaporte especial, lo tenía en Estados Unidos, estos que pasan porque se consideran benefactores, se llama pasaporte de las estrellas. Se levanta Nayarion con lo gigantesco que es, delante de Fijibons, que era chiquitín. Doctor Fijibons, eso que ha presentado, pero qué locura, qué estupidez. Sacar la vesícula por esos pequeños orificios, olvidarse de la importancia de las grandes incisiones. Y yo me acuerdo, como si fuera ayer, el pobre Fijibons, ante la masa que se le caía encima como se iba arrugando, porque no era solo masa física, es masa intelectual. ¿Entendéis? Estamos hablando de uno de los grandes de la cirugía. Es decir, abandone su loca idea, no tiene futuro. Esa fue la historia. Bien. Vamos a ver lo que sucedió allí. Inmediatamente un procedimiento nuevo evocó, como una reacción automática, un proceso de resistencia. Como en muchos de nosotros, ante lo nuevo, sobre todo si es disruptivo. La laparoscopia es disruptiva respecto a la cirugía abierta. Esa resistencia se caracteriza por lo siguiente. Primero, la negación de la necesidad de tenerles que hacer frente. Negación. Lo niegas. Es automático. No es que tú digas, vamos a ver cómo lo niego. No, es que lo niegas. No es necesario, no es importante. Segundo, bloqueo mental. Uno se bloquea súper frecuente. Caso del profesor Nayarion. Enfado, irritación. Y enseguida búsqueda de culpables. Es importantísimo que aquí no pongamos el ojo crítico, el ojo de la culpa. Estamos entendiendo sesgos inconscientes en el ser humano. Y esto hay que mirarlo con compasión, con amor. Intentando comprender, no juzgar. Es decir, ay, por Dios, a mí me pasa eso. Y a mí. Y al profesor Nayarion, uno de los mejores cirujanos del mundo. Bien. Hemos de aprender a superar nuestra marcada resistencia a ciertos procesos de cambio que tal vez nos hacen sentirnos vulnerables e indefensos. Tenemos una gran dificultad para aceptar nuestra vulnerabilidad. Queridos, estamos llenos de fragilidad. Llenos de vulnerabilidad. Llenos de menesterosidad. No pasa nada. Es también parte de nuestra grandeza. Esta es la curva de York East Dodson. Lo he sacado de uno de mis libros. York East y Dodson fueron dos neurocientíficos. En la Universidad de Harvard. Y se dieron cuenta de lo siguiente. Crearon esta curva. Es muy interesante. Se dieron cuenta de que para rendir bien, imaginaros lo que es la toma de decisiones, el analizar bien el ser creativo, el aprender deprisa. Todo eso pertenece a lo que llamamos el performance, el rendimiento. Y hay una relación directa entre el rendimiento y la presión a la que estás sometido. Pero fijaros que en la presión, en el nivel de presión, hay dos elementos. La presión exterior. Por ejemplo, la competitividad extrema que hay hoy en día. Esa es presión exterior. Eso existe. Pero fijaros que hay una presión interior. Esta es la que pone una persona con su resistencia. Cuando la presión interior va subiendo, el rendimiento va bajando. Por eso, si en una persona genera suficiente presión emocional, la bloqueas cognitivamente. ¿Sabes qué curioso? Hay personas que viven aquí y creen que son tontas, tontas, porque ven que lo que producen es pobre. Y no se dan cuenta de que en el origen está algo que emocionalmente está bloqueando centros cerebrales. Este es el profesor Hans Sely, húngaro, vivió muchos años en Canadá, que trabajó muchísimo lo que se llama la zona de supervivencia, la zona de burnout, la zona de estar quemado. Cuando yo, ante un cambio disruptivo, me enfrento, me resisto, como pasó con el caso del profesor Nayarian, repito, hombre, súper inteligente, estoy seguro que súper bondadoso y un magnífico cirujano. No estamos hablando de ser bueno o malo, estamos hablando de cosas que nos pueden pasar a cada uno de nosotros. Y, por supuesto, a mí el primero. Cuando nosotros nos sentimos amenazados por un cambio, entra lo que el profesor Walter Cannon, ganador premio Nobel de Fisiología de Universidad de Harvard, dijo, reacciones automáticas, nos ponemos irascibles, ¡eso no sirve para nada! Nos ponemos a la defensiva o nos bloqueamos. Y esto inmediatamente nos lleva a esta zona de la curva. Entonces, nuestra capacidad de adaptarnos se reduce, porque no nos enteramos de las cosas, no aprendemos deprisa. Nuestra creatividad se bloquea. ¿Por qué? Porque emocionalmente estamos con un nivel enorme de resistencia. Hasta que, y esto lo dijo muy bien el profesor Shelley, la resistencia llega a tal nivel sostenida en el tiempo que te hundes. Entonces, es el síndrome de burnout, personas quemadas. Nadie te dirá, estoy quemado, o si te lo dices, porque tienes mucha confianza. ¿Cómo lo notas? Estás agotado. No tienes ganas de hacer nada. Hay una indiferencia, una apatía y puede haber una depresión. En un estudio que se ha publicado en el 2017, en los colegios británicos, 25% de las niñas tienen un cuadro de depresión. 25%, la cuarta parte, que están en burnout. Y en los adultos es súper frecuente. Hay otra forma de vivir, queridos. Hay otra forma de vivir. Bien, nosotros sabemos qué es lo que pasa en el cerebro. Lo voy a explicar muy brevemente. Esto es un encéfalo real, está coloreado, etc. Y en el encéfalo pasan cosas que se pueden ver con esta tecnología que se llama resonancia funcional magnética. Y fijaros qué cosa más bonita. Estas flechas apuntan a unos núcleos en el cerebro que se llaman amígdalas. Muy importante que recordéis que las amígdalas están en el cerebro. Porque en una ocasión, se me olvidó decirlo, no llevaba cerebro, a veces voy con un cerebro, no llevaba foto. Y una persona empezó a ponerse súper pálida. De mí le digo, ¿te encuentras bien? Y me dice, no, no me encuentro nada bien. Y digo, ¿pero qué te pasa? De que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. Porque la palabra amígdalas viene del griego almendra. Bueno, cuando una persona se resiste, ¿por qué te resistes? ¿Te resistes a un abrazo? ¿Te resistes a que alguien te dé la mano? ¿Por qué? Porque lo vives como una amenaza, sino porque te vas a resistir. Si un abrazo es agradable, que te den la mano es agradable. ¿Por qué nos resistimos? Porque vemos en ello una amenaza. Y ante la posibilidad de un peligro, las amígdalas activan. ¿Cuál es el problema de activarse las amígdalas? Que se produce lo que se llama el secuestro amigdalino. ¿Qué es el secuestro amigdalino? Que en ese momento, quien manda es la amígdala. Y si manda la amígdala, no manda tu capacidad cognitiva. No manda tu capacidad de análisis. No manda tu capacidad de procesamiento. No manda tu capacidad para crear, para innovar, para emprender. ¿Y por qué es eso? Porque cuando la amígdala cree que hay peligro, adivinar a dónde se lleva la sangre. A los músculos. Y si se lo lleva a los músculos, ¿de dónde lo saca? Pues entre otros sitios, del cerebro. ¿Por qué del cerebro? Porque el cerebro pesa el 2% del cuerpo, pesa el 25% de la sangre. ¿Yo para qué voy a querer negociar con un tigre, por favor? Vamos a negociar con él, a lo mejor. ¿Para qué voy a querer ser creativo y emprendedor con un tigre? Lo que tengo que hacer es salir zumbando. Pero fijaros estos mecanismos. ¿Cómo se activan mentalmente utilizando canales físicos? ¿Qué ocurre? Que si nosotros estamos aquí estos dos días con la sensación de obligatoriedad, tengo que aprender algo para sobrevivir, para salir adelante, no estamos con la energía adecuada. Y esa resistencia, ese cumplimiento, cumplo, estoy, pero miento, no quisiera estar, nos lleva a esta zona de la curva, que como muy bien descubrió y describió el profesor Hans Sely, afecta a la eficiencia, a la salud, a las relaciones, al bienestar y a la felicidad. Qué curioso, cuando el profesor Sely, atención, fisiólogo puro, fisiólogo puro, no era metafísico, no era filósofo, fisiólogo puro. Le preguntaron al doctor Sely cuál es la mejor opción para reducir esa tensión excesiva, que se llama distrés. Yo imagino que esperaban una contestación biológica. Él dio una contestación de profundo toque humano. Ganarse el amor de tu vecino. Se sabe perfectamente que las personas que se sienten queridas, valoradas y apoyadas, es mucho más difícil que entren en el lado oscuro de la curva. ¿Qué ocurre a nivel de la conducta? Aislamiento. Es un terreno peligroso. Yo no quiero estar ahí. Aislamiento. Falta de compromiso. Detrás de faltas de compromiso que interpretamos como desinterés, está el miedo. Pero como no nos gusta mostrar que tenemos miedo, todos ocultamos nuestro miedo y al final nadie lo resuelve. El miedo se resuelve hablando de tu miedo y encontrando a alguien que dice, pues yo también tengo miedo. Vamos juntos a resolverlo. Hemos de aprender a superar nuestra marcada resistencia a ciertos procesos de cambio que nos hacen sentirnos vulnerables e indefensos. Lo puse al principio. Ahora os voy a contar mi historia personal con la laparoscopia. Después de escuchar la conferencia del doctor Fijibons y ver la reacción del doctor Nayarion, yo tomé una decisión. Que yo aprendería cirugía laparoscópica. Porque entendí, afortunadamente, que aquello era importante y urgente. Y dije, si a mis enfermos, en lugar de tenerlos una semana que no se pueden mover del dolor que tienen por la incisión, puedo conseguir que se muevan antes, reduzco su sufrimiento. Si encima pueden reincorporarse antes a su mundo profesional, a muchos les puedo ayudar. Porque tener en cuenta que una cirugía vesícula era un mes de baja. Imaginaros para un autónomo lo que es un mes de baja. Entonces decidí aprenderlo. Pero claro, tú no ves una película que te impacta, te vas al enfermo que tienes tú con cálculos en la vesícula y le dices, mire usted, he visto una película impactante. Le voy a hacer una cirugía puntera. ¿Qué suerte tiene usted? Dice, doctor, ¿cuántas veces lo ha hecho usted antes? Ninguna. ¿Qué suerte tiene? Es la primera. ¿Hay otro cirujano? Bueno, me dije, ¿cómo aprendo? Entonces me fui a uno de los pocos laboratorios que existían que vendían aparatos de cirugía laparoscópica, que eran muy caros. Pero yo les dije que yo podía montarlo tal vez en mi hospital y que si me dejaban el aparato, que yo no les podía prometer, pero que se me iba haciendo a él, pues que a lo mejor había una posibilidad. Y ellos dijeron que, por supuesto, me dejan una caja de metacrilato, la parte de arriba de goma negra, para pinchar los trócares, el monitor de televisión, y dentro con una monedita intentando enganchar la moneda. ¿Me entendéis? Pero claro, el problema es que te han quitado la tercera dimensión. No hay profundidad. Pues claro, ves en un monitor. Y yo recuerdo pasando con la monedita por delante, por detrás. No había manera. Mira, un horror, hasta que me convertí en el rey de la moneda. La pera. Me enganchaba la moneda, la rodaba, la enganchaba con el otro y dije qué bien se me da esto. Pero tú no vas a un enfermo, dices, mire usted, le voy a operar. ¿Qué experiencia tiene usted? Yo, en una caja de metacrilato con una moneda, te mirarían y decían, ¿hay otro? ¿Hay otro, por favor? Entonces no puedes. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es operar en animal de experimentación. Pero tienes que buscar un animal, no digo que se deje porque no se va a dejar ninguno, pero un animal que tenga una vesícula parecida a la humana y hay uno que es el cerdo enano. El cerdo enano tiene una vesícula igual que la humana. Más chiquitita, claro. Total, que me apunto a unos primeros cursos que se dan en el mundo de colecistectomía laparoscópica en minizargo. Yo iba, una ilusión, porque además veía que esto a mí se me daba. A mí lo de la caja se me daba del cine. Total. Tomo la habitación en un hotel, teníamos un centro de experimentación donde venían los cerditos, intubados con el anestesista, por supuesto, y cada mesa quirúrgica tenía, había tres cirujanos, había un catedrático de cirugía, lo máximo que existe en el rango, un residente que estaba haciendo la especialidad, y yo que era adjunto de un hospital, era parte del staff. ¿Qué pasa? Que los tres empezábamos de cero, ¿me entendéis? Porque el catedrático también empezaba de cero, el residente, y tocábamos a un minicerdo por cirujano. Y yo quería impresionar al catedrático, porque el catedrático era de un hospital muy bueno. Digo, si este reconoce mi talento, ya sabéis cuando las plumas a uno se le suben, si reconoce mi talento, pues igual me ofrece un puesto mejor que el que tengo. Y echamos a suertes a quien le toca el primer minicerdo. Y yo, que me toque a mí. Que me toque a mí por lo que sea, porque quien pega primero, pega dos veces. Y tengo suerte y me toca el primer minicerdo. Y ahora os voy a contar. Quiero que observéis lo siguiente. Esta es la vesícula, este es el cístico, el conducto estaría por aquí, este es el hepático, el colédoco y el duodeno. ¿Veis el duodeno? Aquí estaría el estómago y aquí estaría el intestino delgado. Bien. Entonces, llega mi primer... O sea, llega el minicerdo, mi primera oportunidad. Entonces, yo hago una pequeña incisión, preparo el campo quirúrgico, hago una pequeña incisión debajo del ombligo, meto una agujita especial con un resorte para no pinchar ninguna vista, de clic, y empiezo a meter el gas para que se infle la pared del abdomen, para que se distienda la pared del abdomen y sea, entendéis, como una bóveda. Porque si no, claro, no puedes operar si no tienes un espacio. Va entrando el gas y yo, esto va de cine, el minicerdo, la tripita, empieza a aumentar, empieza a aumentar con el gas, hasta que ya veo que la presión es la adecuada, tampoco se trata de que el minicerdo empieza a flotar como un globo de neón y haya que ir a bajarle. Bien, entonces ya paro y yo ya seguro, porque sabía que las vísceras estaban debajo y la pared arriba, agarro el trocar que tenía una punta biselada a queso, un filo tremendo, hago así, ¡guau! Perfecto. Meto la cámara, empiezo a ver por dentro la cavidad del cerdito, veo la vesícula, empiezo a meter los otros pinchos, ya sobre visión directa, las pinzas, y empiezo, engancho la vesícula, empiezo a separar las estructuras, voy cerrando, pum, 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 pum. Yo dicen, ¡guau, come, mira! porque no me extraña, si soy el rey del mambo, ya sabéis esto, que tendría que estar abajo, pero cuando sube, madre mía, y yo, ¡guau, pam, pam! saco la vesícula y digo, operación perfecta, operación terminada, y el minicerdo hace ¡Clop! y se muere. Y yo me quedo en estado de shock. Digo, no lo entiendo. Digo, la operación ha sido impecable. Y el catedrático, hablándome de usted, me dice, observe usted, Alonso, que junto con la vesícula se ha llevado el duodeno. Yo miro la vesícula y veo algo que cuelga. ¿Entendéis? Esto no lo hace un cirujano. Un cirujano no se lleva en la vida un duodeno. Yo me lo llevé. Creo que todavía no lo he superado. Me lo llevé. En aquel momento mi vergüenza fue extrema. Yo miraba a la tierra diciendo, ábrete, trágame y por favor, no me devuelvas. ¿Sabéis? O sea, me sentía insignificante diciendo, ¿cómo es posible? El segundo minicerdo le correspondía al catedrático. Llega su minicerdo, pero él era catedrático. Pinta el minicerdo, los paños, y en lugar de meter la agujita con el resorte, él confiaba en que podía entrar directamente. Como José Tomás le metió el trocar directamente en la vena cava. El nanocerdo, nanocerdito, en un nanosegundo empezó a volar a otra dimensión. Yo me imagino a todos los minicerdos en actitud implorante. A nosotros llévenos a cualquier mesa menos a esa. Cualquiera está bien, solo queremos vivir un poquito más. Le había metido directamente el trocar en la cava. Es imposible matar a un animal si no le matas en la cava a la horta, es muy fácil de pinchar. Bueno, pero el catedrático no experimentó la frustración que yo. Se vino arriba y dijo, que me traigan otro minicerdo. Y el pobre residente diciendo, si es mío, si me corresponde a mí. Entonces yo, eso sí, me vine arriba, lo di todo y dije, lo siento, profesor. Usted se ha cargado su minicerdo, por cierto, bastante rápido. Le toca al residente. El residente me miraba con unos ojos de pasión. Trajeron su minicerdo. El único minicerdo que salió vivo fue el del residente. Yo me voy al hotel y todavía llevaba clavado el puñal de haberme llevado el tubo de heno. Al día siguiente me levanto a desayunar y veo que un camarero me mira fijamente. Y dije, la noticia se ha extendido por la sociedad. Ya sabéis que cuando te ha pasado algo crees que... Y alguien te mira, crees que se ha extendido por la sociedad. Total, que me tomé mi croissant así, pequeñito, pequeñito, ¿sabéis? Vuelvo a la sala de experimentación y el catedrático se había ido. Quedamos el residente y yo, fuimos operando más minicerdos, todo fue de cine. Acabé enamorándome de la cirugía laparoscópica y la monté en mi hospital. Bien, ¿qué pasó con aquellas personas que dijeron, no quiero evolucionar, no quiero progresar? Que los enfermos ya lo exigían. Y van y decían, doctor, usted me operará, ya sabe, por esa vía laparoscópica. No, Dios, por Dios. Yo soy un cirujano de verdad. Grandes incisiones, grandes cirujanos. Doctor, tengo que hablarlo con mi familia. Ya no volvían. Entonces, los que se abandonaron tuvieron que aprender deprisa, porque si no se quedaban enfermos. Esto es lo que pasa, que al final la propia sociedad te lo está pidiendo. ¿Cómo habría sido esto mitigado? Esto habría sido mitigado porque el error lo vamos a cometer. Y te vas a llevar el dúo de, ¿no? Porque no tienes experiencia en la cavidad abdominal de mi cerdo. Pero si tienes a alguien que te acompaña, si tienes un catedrático que en lugar de hablarte así, observe usted que junto con la vesícula se ha llevado el duodeno, solo le faltó decir animal, pues claro, te hundes más. ¿Qué pasa? Que esto es un tema de ayudarnos unos a otros y todo tenemos que empezar muchos de cero. O casi todos de cero. Vamos a ser amables, vamos a ser cariñosos unos con otros, vamos a apoyarnos, vamos a inspirarnos. Una vez que comprendemos que esto es importante y necesario. Nuestros éxitos pasados, imagínense la cirugía, ya no pueden predecir nuestros éxitos futuros. Lo que nos trajo donde estamos no necesariamente nos va a llevar donde tenemos que estar. Tema de desafío. ¿A qué tenemos que aspirar? Mirad. Si aspiramos a una cosa y soltamos otra, os digo que nos podemos adaptar bien a todo. ¿Qué tenemos que soltar? Querer controlar el cortijo. Mantener el poder. Yo soy el que sé. Las cosas siempre se han hecho así. Así se hundió Kodak. Fabricaba carretes y el que inventó la cámara digital era de Kodak. Lo humillaron, le despreciaron. ¿Kodak dónde está? ¿El mundo digital dónde está? Seguridad. Me siento inseguro. Controlar el estatus. ¿Qué hago yo catedrático operando en la misma mesa que un residente? Pero por favor. Estamos hablando de seres humanos queriendo crecer. No de rangos. No de niveles en una organización, sino de actitudes ante la vida. ¿Y a qué podemos aspirar? Pues sencillamente todos a descubrir, a mejorar, a aprender, a contribuir y a ayudar. Es un cambio completo de foco del ego al ser. La S con mayúscula. De pensar en lo mío a considerar lo nuestro. De considerar lo que yo creo que me beneficia, empezar a pensar en lo que a todos nos beneficia. Mira qué cosa más bonita. En la naturaleza está hay mucha gente asustada. Quien no quiere abandonar su zona de confort, lo que le ha dado seguridad, estatus, reconocimiento durante tiempo. ¿Qué les está contando la madre a los patitos? ¿Les está obligando? ¿Les está sacando a patadas del nido? No. ¿Les está inspirando? ¿Cómo les inspira? Les está diciendo, os estáis perdiendo un mundo de posibilidad. ¿Creéis que el único mundo que hay es esa caverna en la que vivís? No, durante un tiempo fue necesario para que creciérais en seguridad. Os estáis perdiendo un bosque, la naturaleza, los ríos, los arroyos, los lagos, el mar. Os lo estáis perdiendo. Os estáis perdiendo vivir en libertad. Y por eso ellos, inspirados, son capaces de superar el miedo. El miedo se supera con curiosidad y con inspiración. Y para eso hace falta líderes como vosotros. Personas que estén dispuestos a dar el primer paso, aunque no sepan, como decía Santa Teresa, aunque no puedas. ¿Por qué? Porque cuando tú das un paso hacia adelante, la providencia, ya lo decía Goethe, también lo da. Ahora, si tu verdadera intención es ayudar a otros seres humanos, encontrarás dentro de ti el potencial que necesitas. Porque eso es como la capacidad de volar dormida en el gusano. Hay que creer para poder crear. Y vamos a encontrar la sensación de vértigo, la sensación de incertidumbre. Fíate de la vida en mayúscula. No te va a dejar solo. Irás aprendiendo, te darás porrazos, te levantarás. Habrá personas a tu alrededor que te ayudarán. Que en lugar de juzgarte y señalarte con el dedo, te ayudarán con su mano a que te levantes. Y tú harás lo mismo por ellos. Imaginaros lo que es eso. Imaginaros lo que es avanzar con esa ilusión. Con esa capacidad. Con esa pasión. Sabemos perfectamente que cuando el cerebro humano, y hablo ya a nivel muy físico, no metafísico, a nivel físico, cuando el cerebro humano tiene un qué y un por qué de verdad, se activan áreas enteras que estaban dormidas y se encuentra el cómo y el dónde. Y cada uno de nosotros vamos a tener esta contradicción permanente. Ya voy terminando. Esta contradicción permanente entre alimentar esa parte nuestra que solo busca el estatus, que busca el reconocimiento, que busca el control, que busca aferrarse a lo conocido. Y esa parte nuestra que nos anima a explorar, a investigar, a descubrir, a aprender y a crecer. Yo tuve una profesora, cuando estuve con Howard Garner, tuve una profesora impresionante. Ella trabajaba con los indios navajos en Nuevo México y me contó algo que es la filosofía de la tribu. Que habla un poco de nuestra condición humana, de que es un trabajo constante de ir cuidando sobre todo un aspecto nuestro, el aspecto más luminoso y apartarnos un poco del aspecto más oscuro. La historia es así, la filosofía de este pueblo navajo dice, dentro de mí está teniendo lugar una enorme batalla. Por un lado está el águila majestuosa. Todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que vive en mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja a los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa lo peor que hay en mí, se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia, diciendo que Él también es parte de mí. ¿Quién? ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. Muchas gracias, queridos. Gracias. Tenemos un tiempo para preguntas, coloquio. Hay un tiempo para preguntas. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, mucho más fuerte, por favor. Bueno, vamos a hacer una sesión de preguntas, unas cinco preguntas. Tenemos en la parte de atrás unos micrófonos en cada una de las hileras para que algunos de ustedes que quieran hacer las preguntas correspondientes las puedan hacer directamente al doctor Mario. Entonces, les vamos a dar unos segundos para que organicen sus ideas y los que tengan preguntas levantan la mano, los seleccionamos, les pasamos el micrófono y hacen la pregunta directa al doctor Mario. Y si no sé la respuesta, desde luego diré no lo sé. Esa es una respuesta válida. Tenemos aquí. Aquí adelante hay una pregunta. Entonces, vamos a empezar en este orden, en la parte de allá. Solo me decís el nombre, ¿vale? El nombre de pila para que yo pueda… Alberto, mi nombre. Norberto. Norberto, perfecto. No, básicamente me asalta una inquietud. Si al final del ejercicio, el amor es lo más importante, ¿cómo integrar la tecnología de cara al futuro con el amor? Pues es una grandísima pregunta, Norberto. Y yo te diría que la tecnología, lo que nos está paradójicamente ayudando a descubrir es el valor de lo humano. Gracias. Entonces, no lo veamos como lo uno o lo otro, sino como lo uno y lo otro. Una tecnología diseñada desde el amor para el amor será una tecnología maravillosa. Una tecnología diseñada desde el desamor para el control no lo será. O sea, el problema nunca está en la tecnología, es decir, la tecnología al servicio de las personas frente a las personas al servicio de la tecnología. nunca veamos el problema, en forma de verlo, Norberto, en la tecnología, sino qué hay en nosotros que necesita emerger y qué hay en nosotros que necesita dormir. Eso es lo que te diría. Muchas gracias. Aquí tenemos, en la parte central, otra pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? David. David. Tú dices que… Sí, se oye, se oye. Que las zonas de confort, sacar a las personas de la zona de confort se da por medio de la inspiración, ¿cierto? Resulta que en un debate que se ha hecho sobre educación y cómo mejorar estas prácticas educativas en Latinoamérica, uno de los factores importantes para poder superar esa zona, sacar a esas personas de la zona de confort es esa brecha generacional. ¿Qué es? Brecha generacional. ¿A qué se refiere eso? Que son procesos de formación muy tradicionales y que estos niños nuevos y estos padres nuevos pues ya no quieren ese proceso de formación tradicional. Entonces, el docente está en una brecha generacional enorme porque hay un hueco en donde a veces no se entiende ni se comprende qué es lo que se quiere hacer. Entonces, mi pregunta va direccionada para ese. ¿Cómo nosotros podemos sacar a los docentes de la zona de confort y sacarlos también de esa brecha generacional por medio de la inspiración, por medio de más capacitación? Vale. Vamos a ver. De la zona de confort, en mi experiencia, la zona de confort tiene tal poder gravitacional que se parece a un agujero negro. ¿Por qué? Porque si esta es la zona de confort, imagínate esto que es azul, cuando yo salgo de la zona de confort me siento peor que cuando estaba dentro. Sin embargo, estoy mejor. De hecho, esta zona se llama zona de breakdown, zona de hundimiento. ¿Qué ocurre? Que al sentirme peor y creer que los sentimientos son mi brújula, vuelvo a la zona de confort. Solo las personas que se mantienen en la incomodidad, enfocados en la oportunidad, pasan de la zona de breakdown, de la zona de hundimiento a la de breakthrough, de descubrimiento. ¿Vale? Por eso, lo más importante para mí no es el talento, sino el carácter, la capacidad de sostenerte en base a un propósito, una visión y unos valores sólidos. De la zona de confort en mi experiencia se sale de tres formas, dado lo potente que es. Primera, por inspiración. Tú oyes algo, tú ves algo, tú escuchas algo que te conmueve por dentro y dices, oye, puedo aspirar a una vida diferente y sales. La segunda, por desesperación. Estás harto de estar harto. Y la tercera es porque la vida, en su infinita sabiduría y amor, te saca para que crezcas. Y aquí es donde tienes que fiarte realmente de que el universo no es azaroso, sino que está basado en la conciencia y el amor infinitos. Y que si eso te ha pasado, no te ha pasado porque sí. No busques el por qué, sino el para qué. Y ahí está la lección. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en la segunda parte de tu pregunta? Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos influir en otros cuando no estamos influyendo en nosotros mismos. Y queremos que la otra persona se atreva cuando nosotros no nos atrevemos. Y al final lo único que mueve es el ejemplo. Porque el ejemplo no depende de lo que dices, sino de cómo vives. Y por eso el trabajo fundamental es el trabajo interior. Porque si yo comunico desde una forma nueva de ser y de estar, mi comunicación llega al corazón. Si yo hablo desde el concepto, no puede pasar de la cabeza. O sea, al final, en lo pequeño es trabajar para aflorar tu grandeza. En una ocasión, Gandhi, que ya era un hombre muy conocido, hizo una declaración y la declaración fue, este día no hablaré. Bueno, bastaba que dijera algo Gandhi para que todo el mundo quisiera saber. Total, que él iba a hacer un viaje en tren, iba con un discípulo que es el que lo contó. Y un periodista le localizó en un vagón y empezó a dar golpes en el cristal. Gandhi, Gandhi Mahatma, Mahatma Salmagrande, su nombre era de Pilar Amohandas. Gandhi, Gandhi, ¿cuál es tu mensaje para este día? Ya podéis imaginar, había dicho que no iba a hablar y ¿cuál es tu mensaje? Pero Gandhi no había dicho que no iba a escribir. Escribió en un papel y lo puso en el cristal que ponía, mi vida es mi mensaje. Es importante, sí, que hablemos, sobre todo que hagamos. Y ahí es donde nos quedamos. Escribimos libros sobre liderazgo y no lideramos. Escribimos libros sobre la comunicación y no escuchamos. Eso es lo que yo te diría. De nuevo San Juan, la verdad nos hará libres. ¿Por qué tenemos menos impacto del que podríamos tener? Porque muchas veces no vivimos lo que decimos. Gracias. Doctor, usted dijo que el 25% de los niños y jóvenes tienen depresión. Y es una realidad que uno constata hoy en día. ¿Cómo podemos, desde el aula, acompañar a estos niños y evitar este problema tan serio que hoy nos está afectando? Y que, en cierto modo, uno de pronto dice, pero eso, y realmente es gravísimo. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Hay una serie de cosas a las que la sociedad no quiere mirar. Porque hablan de que hay una parte de la sociedad que no va bien. Nos gusta mirar solo los grandes avances, por ejemplo, en medicina. Pero no nos gusta mirar la deshumanización que está acompañando. Como decía un amigo mío que le mandé a un gran especialista y me dijo, Mario, no volveré. Dijo, pero ¿qué pasa? En ningún momento me ha mirado a los ojos. Todo el rato escribiendo en su ordenador. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la verdad no será libre. Pero la verdad no es fácil. No es fácil ver un océano tan hermoso como el que tenemos aquí. Y luego ver la cantidad de plástico que hay y todas estas cosas. Bien. El estudio de las niñas en el Reino Unido corresponde con estudios en otros sitios. Es verdad. Pero no nos gusta ver esto porque está interpelando nuestra forma de actuar. Y estamos perdiendo el tema de la humanidad. ¿Cómo actuar? Mire, hay un sistema que ha sido muy descrito. Se llama sistema de neurocepción. ¿Qué quiere decir sistema de neurocepción? Sistema de neurocepción afecta al oído, afecta a la vista, afecta a todo. Y está diseñado para descubrir si la persona que tenemos delante es amigo o enemigo. Funciona por debajo de la conciencia. Y es capaz de captar, a través de lo que se llaman neuronas espejo y neuronas de bon economo, el sentir de la otra persona hacia mí. El primer valor para mí es transmitir, yo a ti no te voy a hacer daño. Y se puede hacer daño en muchas formas. Se puede hacer daño físicamente, se puede hacer daño desde el desprecio, se puede hacer daño desde la ignorancia, se puede hacer daño desde la humillación. Por cómo está construido el ser humano, por cómo está creado el ser humano, lo más importante en el aula, en la empresa, en la familia y en la vida, es crear entornos donde las personas se sientan seguras y se celebre la diversidad. No digo se tolere, digo se celebre. Porque quien nos puso realmente en este mundo no distinguió buenos y malos, guapos y feos. Me gustan y no me gustan. A cada uno le creó en su grandeza. Y nosotros, sin embargo, más aferrados a nuestro ego que a nuestro ser, le hacemos automáticamente la vida más fácil al que menos nos incordia y más difícil al que nos incordia. Cuando algunas de las personas que han generado cambios más importantes y positivos fueron personas que se atrevieron a desafiar ciertas reglas. No desde la violencia, sino desde la insistencia y el compromiso. Entonces yo le diría lo siguiente. Hay que distinguir el cariño del amor. El cariño es un sentimiento, el amor es una elección. Yo puedo no sentir afecto por una persona, pero puedo tratarla como si la quisiera. El amor de mayor nivel es el agape, el amor como elección. Es reconocer en la otra persona, aunque haya cosas que no me gustan, la grandeza que existe. Y hoy sabemos que ese gesto incluso alarga la vida porque alarga unas estructuras llamadas telómeros en los cromosomas. Potencia el sistema inmune, favorece la cooperación. Mire, yo quiero que las personas me quieran a pesar de mis fealdades, a pesar de mis defectos, a pesar de mis fracasos. Cuando yo veo que solo me quieren si muestro mi lado hermoso, yo siempre estoy con miedo. Cuando alguien me deja ser quien soy, ese dejarme ser quien soy, ese abrazarme en mi totalidad, hace que la luz penetre mucho más profundamente en los sitios de oscuridad y empiece a expresar mi verdadera realidad. El único problema que tenemos nosotros, yo el primero, es dificultad de verdad en amar. En amarnos a nosotros incluso a nuestros defectos. En amar a los otros incluso con cosas que no nos gustan. En amar a la naturaleza. Y ahí es donde fallamos. Y el ser humano está dotado para captar por debajo de la conciencia si eso es auténtico o no lo es. Y lejos de ser algo blandito, porque parece que estamos hablando de algo azucarado, se ha demostrado que las personas que se sienten amadas son personas cuyo sistema inmune es mucho más potente. En el lado de la curva Yorkins no se van a la parte oscura, son más eficientes. Esto lo digo yo en las empresas, cuando hablo con ejecutivos de las empresas. Es importante que queráis a vuestra gente, que creáis en ellos, que les valoréis, que les desafiéis, que les apoyéis y que les acompañéis. Y entonces veréis lo que puede de verdad emerger de un ser humano. Decía un profesor de la London Business School, que es una entidad muy conocida en Europa, decía un equipo es lo que hace que gente ordinaria, pero ordinaria en sitio de gente común, gente ordinaria consiga cosas extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo? El vínculo emocional. Esa es la diferencia. La confianza. ¿Estamos generando espacios de confianza? ¿Estamos generando espacios donde las personas puedan transmitir su sentir sin pensar que se vuelve contra ellos? Todos probablemente han oído hablar de Pixar. Pixar ha sido revolucionaria en todo lo que es animación por ordenador. Lo conocen todos, ¿verdad? La fundó Steve Jobs y Ed Catmull. Cuando Disney compra Pixar, Disney era un gigante y Pixar era pequeñita. Pixar iba así y Disney iba así. Y todo el mundo daba por hecho que la cultura Disney iba a fagocitar, iba a tragarse a la cultura Pixar por ser más pequeñita. Y ocurrió al revés. Pixar empezó a transformar la cultura Disney de tal manera que Disney dejó de caer y empezó a subir. Bien. Ed Catmull, que vive, es el presidente actualmente de Pixar, compañero de Steve Jobs, cofundador con él. Le preguntan cuál era el secreto de Pixar. Cómo habían conseguido esta revolución. No solamente ser los números unos del mundo en animación por ordenador, Toy Story y todas estas cosas, sino además transformar la cultura de Disney. Y pensaba el periodista que Ed Catmull iba a decir, bueno, porque tengo los mejores ingenieros de Stanford. No. Le dijo, nosotros hemos creado algo que se llama el brain trust, como el cerebro que confía. Que cuando nos reunimos todo el mundo sabe las siguientes cosas. Primero, que los demás me pueden ayudar. ¿Es que en vuestros colegios, en vuestros centros no hay personas que os pueden ayudar en vuestra labor? Claro que sí. Claro que sí. Segundo, personas en Pixar que saben que importan, que importas a los demás. Que no eres un número, que no eres un medio para conseguir cosas, que no eres un objeto. Que te valoran como ser humano. Que les importa tu vida, cómo estás, cómo te va la vida. Y en tercer lugar, comentaba Ed Catmull, todos pueden expresar lo que realmente sienten sin que esto se vuelva contra ellos. Al final es confianza. Y si generas entornos de confianza, generas equipo. Y si generas equipo, eres imparable. Eso es lo que yo le contestaría. Adelante. Doctor Mario, usted nos dijo que si el pasado nuestro, si nosotros conocemos el pasado, determinamos el futuro. Y eso, de acuerdo a lo que nosotros tenemos de nuestros propios recursos, de nuestras capacitaciones, de nuestras capacidades. Entonces, si esto ocurre, ¿cómo, si no conozco el pasado de mis estudiantes, ¿cómo puedo ayudar a determinar el futuro de ellos desde la neuroeducación? Es una muy buena pregunta. Vamos a ver. Usted sabe que muchas veces ha habido técnicas dentro de la psicología y de la psiquiatría que se han orientado mucho a intentar indagar el pasado. Intentar encontrar todo en el pasado. Y yo lo que creo, y lo que creo, entre otras cosas, por lo que he visto, las cosas no se resuelven volviendo al pasado, sino estando plenamente en el presente. El pasado se resuelve desde el presente. Y en el presente, y esto se ha visto muchísimo, por ejemplo, en abordajes psicoterapéuticos, intentando ver cuál era la escuela mejor. Si la ericksoniana de hipnosis, si Virginia Satir, terapia familiar, si Fritz Perl, terapia gestalica. Al final se han dado cuenta que es intrascendente. Es la calidad de la relación. Mire, su pregunta es muy profunda. Le voy a decir algo que puede sonar extraño. Una relación basada en el amor y en la vocación de contribuir tiene por sí sola la capacidad de sanar heridas emocionales que se pudieron producir cuando la persona ni siquiera recuerda. Esto trasciende toda lógica dentro de los parámetros tan estrechos en los que vivimos. Cuántas personas... Mire, hay un escritor que para mí es único. Es Víctor Hugo. Los Miserables. Jan van Jan. Llevaba un pasado en el cuerpo de injusticia. De dolor. Le meten en una prisión por robar un pedazo de pan porque sus sobrinos están muriendo de hambre. Se escapa de la prisión. Un hombre herido. Y además, lógicamente herido por la injusticia social. Se encuentra con una persona que le da cobijo. Que tiene unos candelabros de plata. Le roba los candelabros. Le pilla la guardia fuera. Saben que esos candelabros son de esta persona. Van allí. Qué ocasión para esta persona de vengarse. Y decir... Encima que te doy cobijo en mi casa. Encima que te doy alimentación. Vas y me robas. Y se da cuenta de lo que supone para esa persona decir que se los ha robado. Ya jamás saldrá de prisión. Su vida dice... No. Yo se los he regalado. Y en ese momento la vida de Jean Van Jan da un giro. Y se convierte en un transformador social. Si no lo han visto, que seguro lo han visto, es maravillosa. Eso no es una alucinación. Eso no es una utopía. Eso es una realidad profunda y enorme. Pero en nuestra lógica tan pequeñita queremos meter la dimensión del océano en un agujerito en la arena. Eso es lo que le diría. Entonces... Es... Cuando te levantas por la mañana, decir... Cualquier encuentro que tenga hoy me voy a dedicar a bendecir. No a maldecir. Y no hay que tener ningún credo ni ninguna... Estará... No. Es un gesto humanitario. Me voy a dedicar a bendecir. Porque todas las expresiones del ser humano son o una expresión de amor o una llamada al amor. No esperemos que la llamada al amor sea desde una persona amorosa, sino desde una persona herida. ¿Cómo vamos a actuar? Algunas veces seremos capaces, otras no. Cuando seamos capaces, notaremos el impacto transformacional que tiene eso. Yo creo que tenemos ya que hablar sin ningún pudor de cosas con poder transformador. Y una de ellas es el amor. Tiene un poder sanador. Difícil de creer. Incluso a nivel físico, como se ha mostrado en múltiples estudios. Es lo que le diría yo. Gracias. Y una última pregunta para cerrar la ronda de preguntas. Buenos días. Mi nombre es Wilson Contreras. Una pregunta... No, no, no. No hay el nombre, perdón. Wilson Contreras. Ok, Wilson. Vale. Con todos los avantes tecnológicos, usted nos mostraba acá algunos y todo lo que hemos visto sobre las zonas de confort, la parte emocional, la parte humana, pero también la parte tecnológica en la educación. ¿Qué implicaciones considera usted que puede tener la inteligencia artificial en la educación? Muy bien. Vamos a ver. Yo puedo hablar muy discretamente de la inteligencia artificial, porque no me gusta hablar de lo que no conozco con una cierta profundidad. Yo creo que las implicaciones van a ser enormes. La inteligencia artificial yo creo que nos va a permitir, y nos está permitiendo automatizar un montón de procesos. Lo que francamente creo es que hay varias cosas que solo las puede dar un ser humano, porque la inteligencia artificial es una fabricación. El ser humano es una creación. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que el ser humano puede dar? El ser humano puede dar algo que es su imaginación, su emoción, su capacidad de conectar, su capacidad de empatizar, su capacidad de colaborar. Y por eso la figura de los profesores es una figura que para mí tendrá vigencia siempre. Profesores que muestren cercanía, profesores que cuando vean que algo va a generar un impacto mayor que ellos, dejarán espacio a eso. Cuando vean que no, tomarán ellos ese papel fundamental. Entonces, creo que va a ser y es un recurso extraordinario. Repito, depende de lo que nosotros transmitamos. Ayer, por la noche, hablaba con Javier, que es un grandísimo experto que tendréis aquí en todos los temas de tecnología. Hablamos de la inteligencia y decía, claro, lo que se ha visto es que la inteligencia artificial muchas veces va tomando los sesgos del que la está programando. Es como a veces un perrito, ¿verdad?, que toma los sesgos del dueño. O sea, al final lo que hay que procurar es que vaya aprendiendo sin estos sesgos inconscientes que están más basados en controlar que en contribuir, más en dominar que aprender. Y si lo hacemos bien, yo creo que es extraordinario. Y por supuesto va a jugar un papel fundamental y creo que está muy bien que así lo sea. No va a sustituir al ser humano, sino que nos va a ayudar a redefinir lo que es verdaderamente humano. Eso es lo que veo yo. ¿Recontesta su pregunta o no? Muchas gracias, doctor Mario Alonso. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Sé que hay más preguntas, pero no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias.